Es difícil pensar que un pueblo puede levantarse en armas contra el mismo pueblo. Donde familias que siempre convivieron a lo largo de sus vidas, ahora los separa el contraste de una lucha que parece casi inverosímil. Es el caso de Michoacán, donde gobiernos van, gobiernos vienen. La prioridad de mi gobierno será el empleo. Para vencer a la delincuencia requerimos generar mucho empleo. Empleo para los hijos, pero empleo también para los padres. Ustedes para mí son michoacanos de primera y tendremos que destinar más recursos para estas poblaciones. Todos y ninguno se atreve a dirigir un solo discurso en favor de todos los que viven en la línea de fuego. Aquellos que son carne de cañón. Aquellos que solamente son recordados en tiempos de cosecha de votos. A casi tres meses de levantamiento armado por grupos de autodefensa en Michoacán, los municipios de Tepalcatepec y Buenavista parecen en el olvido, con gobiernos municipales ausentes. No hay más trabajo en el campo, pues este dicen los pobladores ya no les pertenece. No son libres de vender su producto. Nosotros nos calificamos como un grupo de autodefensa. ¿Por qué de autodefensa? Para poder sobrevivir, para poder cuidar a nuestras familias, poder cuidar a la sociedad en general, a la gente de la tercera edad, mujeres y niños, y también para poder salir adelante de ver que ya no queremos tanta injusticia aquí en nuestros pueblos. ¿Por qué? ¿Por qué nos levantamos como un grupo de autodefensa? Porque en realidad el gobierno militar o federal hace muy poco caso omiso, no nos ayudan a veces muy poco. Cabe aclarar que la federal últimamente nos ha ido estando apoyando cada día más y también el ejército ahorita ya está poniendo un poquito más de interés en nosotros porque ve la realidad por la cual estamos pasando. Nosotros estamos aquí manifestándonos por el pueblo de Buenavista y estamos en contra de la ciudadanía que está afectando al pueblo de Apatzingán. ¿Por qué? Porque esas personas están reteniendo la mercancía al pueblo de Apatzingán que se va hacia allá a vender. Gente que pedimos tranquilidad porque no somos ninguno delincuente. Usted mire, que traemos puros palos. Aquellos señores traen armas y es lo que nosotros estamos pidiendo que el gobierno desarme a esas personas. Porque yo creo que una persona que trae un pueblo de Chihuahua de 15 y los agranadas es un delincuente y no se le llaman como un policía comunitario. Un policía comunitario se le llaman a personas como nosotros. Pues nosotros no estamos haciéndole ningún daño a la ciudadanía de Apatzingán. Aunque la gente no piense eso, no es lo contrario. Queremos cuidar al pueblo de Apatzingán. Queremos paz y tranquilidad y evitar que se metan personas a hacerles daño a la ciudadanía. Porque si no tuviéramos nosotros aquí, ya estuviera muchos delincuentes aquí adentro. Ya no se viviría en paz, ya no podría salir la gente a la calle. ¿Por qué? Porque esas personas están financiadas por carteles que no sabemos de dónde. Es cierto de que no estamos reteniendo los víveres que vayan hacia allá por el simple hecho de que esas personas no los van a recibir con buenas intenciones. Esas personas, estos víveres que van hacia allá, los quieren, pero para recogerlos. No los quieren simplemente para comprárselos a la gente, sino para robárselos. Si dejamos pasar su comercio, todo lo que viene de Apatzingán lo dejamos pasar. Y ellos, esas guardias comunitarias de Apatzingán, de Cuatro Caminos, de Francisco J. Mújica, ¿por qué? ¿Por qué no dejan pasar víveres a Buenavista si en realidad son guardias comunitarias, somos del mismo equipo? Entonces, ¿por qué lo hacen ellos? Son caballeros templarios disfrazados de guardias comunitarias que son, son los guardias comunitarias que están en Apatzingán, Francisco J. Mújica y Cuatro Caminos. Son caballeros templarios todos. La producción de limón, el principal generador de recursos y empleo en esta zona de tierra caliente, está abandonado. No se puede comercializar más, señalan los pobladores. Todos los empecadores están amenajados que se agarran un limón de aquí de la zona y los matan. Tienen miedo. Por orden de ellos, de Nazar y Moreno Sánchez, Gales el Chayo, el loco más loco del mundo y cien en su... Yo tenía un libro de recién aquí vinieron y se lo daban a uno. Entonces, lo tiré y yo dije yo, ¿para qué quiero un libro de los lojos? Y esa es la... ¿Y qué hace la gente que no corta? ¿Qué está haciendo ahorita? Porque hacemos ahorita que buscar un mercado acá para la de Colima como aquí está abierto. Si vas a Coalcomán hay por Caballero Templar también. Está así, Coalcomán. No sé si el gobierno se haya metido. Aquí para este lado de Catalinas, si tú te vas, quién sabe ahorita hay perdidas atrás los días allí como si fueran federales de deberes. Aquí se metió una camioneta bien clonada del ejército. Del ejército pero era de ellos pero donde la extinguieron fue que traía tubos y ellos no les ponen esos tubos. Ellos tienen un control la mafia de los Caballeros Templarios tienen un control en cuestión de los empaques. Todo el producto de ellos de los Caballeros Templarios primero lo vendían ellos a los empaques y después dejaban que el campesino pudiera vender su producto su fruta ya a un precio más bajo. Al cortador de limón le cobraban 20 pesos diarios o 100 pesos a la semana. ¿Cuánto gana más o menos un cortador de limón? Gana por día alrededor de 100 pesos. Cansados de trabajar para entregar cuentas a un gobierno de facto el 24 de febrero centenares de pobladores salen de sus hogares a exigir libertad paz y trabajo. Su voz que era lo único que les quedaba fueron cambiadas por armas. Ahora los poblados de La Ruana Tepalcatepec y Buenavista lucen casi desérticos no hay otra vida que sobrevivir en una lucha en una tierra de nadie. No tenemos más que a nosotros nuestros cuerpos nuestros corazones queremos trabajar yo me mantengo de una mesa de enchiladas ustedes se mantienen de limón otros de las carnicerías ¿Dónde está el gobierno? Queremos un gobierno que no se venda y esto no es política. Esta lucha ya cobró decenas de vidas ahora sólo falta seguir contando decesos entre michoacanos Yo no sé hasta cuándo va a parar esto ellos iban sin armas mi esposo decía que que nomás el puro pecho el puro pecho por delante aquí decía cuando la agarre decían que eran que eran puros policías policías y no es cierto no eran ni un policía comunitario son campesinos masacraron 32 ¿ustedes conocían a la gente de aquí? lo que queremos es que se haga la investigación todos los que masacraron cuatro caminos cuando iba a venir el gobernador fueron 32 muertos fueron 32 muertos ¿y por qué dice aquí 16? porque ellos iban hasta ese día hasta ese día iban 16 después los heridos fallecieron niños oaxaquitas que vienen del estado de guerrero que no hablan el dialecto ahorita no compré esos niños no hablaban ni el español y imploraban que no los mataran en su dialecto y así los asesinaban masacraron niños mujeres embarazadas a ellos no les importó quiénes eran y los mismos que se fueron de aquí después los han como unos 10-12 su lucha aseguran será hasta que el gobierno brinde las garantías y detenga grupos de criminales que extorsionan matan y secuestran al pueblo en este cuartel que está aquí en la parte en la parte en la parte están vendidos el general que estaba ahí está vendidísimo porque yo soy rural y a nosotros nos prohibió que anduviéramos en esa revuelta pero yo le dije a mis compañeros ¿sabe qué? pues eso dirá a él porque él está seguro con todo el pelotón allá yo aquí nací aquí me van a enterrar yo tengo que descender mi vida pues como a dejar que me mate la gente tiene miedo más de lo que usted se imagina usted anda de casa por casa para que vea lo que le van a ir lo que estoy viendo es que el pueblo se ve desolado por lo mismo de que la gente tiene miedo salir usted hubiera venido el lunes el domingo en el día usted no había ni una alma así como se ve el domingo solo ¿cree que así siga? así creen que así no agarren ese loco pues sí porque tiene según él el lunes se iba a volver a meter entonces aquí Catalina está aquí y yo me fui al campamento que está ahí y ahí hay varios amigos míos de Punta del Lago que tienen amigos allá para que les hablan ¿saben qué? aquí se están concentrando hay como 20 o 30 camionetas y que van a entrar a pata y van a arrasar ya no van a respetar casa que agarren a la calle lo van a mascar pero ya para eso ya había llegado mucho gobierno de Jalisco porque este de Paxingán está igual que el gobernador ¿las guardias no quitarían sus armas? si así se los pidiera el ejército ¿cree? si agarraron a esas personas sí entonces nosotros estamos de trabajo nosotros entregamos las armas y las ponemos a como estábamos antes trabajando nosotros no no hacemos armas allá lo que pasa es que tuvimos que agarrar las armas así ahora viven en la zozoba las noches ya no son las mismas su vida es vivir en alerta máxima desconfíen de todo aquel que se comporte extraño viven así pues para ellos es mejor vivir combatiendo que vivir a la merced del grupo delictivo los caballeros templarios yo prefiero luchar por mi gente por mi familia por la sociedad entera que se lleven una buena imagen de nosotros y no y no no morir prefiero morir como dicen morir de pie que morir morir rincado en cuestión de los caballeros templarios no los queremos aquí queremos trabajar libremente si de ellos quisieran o si ustedes saben que tienen todo ese armamento y esa gente a su disposición ¿no puede acabar con las guardias comunitarias? no no va a poder acabar para eso tiene que acabar con todo el pueblo con toda la ruana con todo Tepalcatepec tiene que matar toda la gente pero va a ser imposible porque todo el pueblo la ruana y Tepalcatepec están bien unidos lo que maneja la tuta en el video más reciente maneja que dice maneja otro cárter que es el cárter del Jalisco en realidad es una vil mentira todo eso lo que dice la tuta aquí lo que es Buenavista la ruana y Tepalcatepec nos mantenemos del maíz de la venta del maíz que tenemos nosotros para poder sobrevivir hay veces que no tenemos ni para comer si en realidad nosotros fuéramos un cárter apoyado como dice la tuta estuviera mucho más mejor económicamente en realidad hay veces que ni para la gasolina traemos en algunas fotos se ve que traen cuernos de chivo ese tipo de armas que son exclusivas del ejército esas armas no son exclusivas del ejército y además el ejército nunca nunca nos dio nunca nos dio armas nosotros como nos pudimos mantener por venta de maíz es lo poquito que tenemos hemos ido comprando cosas obviamente no podemos pelear con resorteras ni con taqueras contra los caballeros templarios que traen armas muy poderosas que traen hasta granadas bazookas armas que son ilegales el domingo 28 de abril faltando un cuarto a las 5 de la mañana un comando armado en camionetas se desplazaba sobre la carretera de los reyes Buenavista los tripulantes intentaron unirse a sus compañeros de la caravana saliendo por los solares de las viviendas en el rancho al darse cuenta de este movimiento de gente los templarios de las camionetas dispararon contra los compañeros que estaban entre las viviendas quedando así más de 40 hogares de un pequeño poblado entre el fuego cruzado a las 4 de la mañana a las 4 de la mañana aquí ya lo taparon pero aquí están los parques sí miren como desbaratarnos ahí aquí tiene otro ahí está otro ahí está otro aquí está otro aquí está otro miren usted a qué se dedica señor nosotros nos dedicamos al trabajo aquí quién duerme dice que quién duerme que quién duerme ay yo estaba durmiendo usted estaba durmiendo en esta cama yo estaba durmiendo ay nada más que vino la señora y me habló aquí está el balazo miren aquí está el balazo y está el otro cabronazo y están sin ganas ay miren usted alcanzó a escuchar desde antes y salió o cómo nunca salía antes tantito cuando aquí estaba ya sentado al bordo viendo las camionetas al pasar al pasito y le dijo a uno que andaba por ahí apare en la luz güeyes y ya que llega la mujer este tipo adentro va a ver sin ganas ahí está vuestro balazo ahí no todo esto está ahí se para dentro porque vean para acá miren desde allá y desde acá miren todo eso todo eso acá fíjese miren cómo quedó y allá por acá la valla por dentro también la gente jamán la gente está su familia que se dedica señor nosotros con unas vaquitas en el corral no no le estoy tomando la cara a usted lo tienen en la mano en la mano en la mano no no le estoy tomando la cara Aquí, lo más que ahorita cuando me bañen y la venga, no puedo mojarme mucho el brazo. ¿Aquí está? Y mire, falta el balazo que me dio. ¿Tú vives aquí? Sí. ¿A qué hora fue? Como a las 4. Faltaban unos 15 minutos a las 5. ¿Tú estabas donde dormido? Yo, en el cuarto de más allá. ¿Quién duerme aquí? A ver, explícame. Aquí duerme mi hermana. Y mi mamá vino a hablarle a mi hermana y mi papá me fue por mí. Mi mamá despertó a mi hermana y ahí llenos el que entré en el cuarto de más atrás. Y entonces de ahí mi papá me entró al suelo y mire empezó la balacera con sol, estamos ahí tirados. Y luego mi papá se vino arrastrando a ver si no les habían pegado a mi mamá o a mi hermana. Y entonces ya luego se fueron para allá mi hermana y mi mamá y ahí estamos todos retirados. ¿Tú qué sentiste? ¿Qué hiciste? Yo ahí estaba, nomás acostado, asustado, pero ahí estaba. Miedo. ¿Temes por qué lo vuelvan a hacer? Yo sí. ¿Qué les dices a tus papás? Pues, ¿qué les digo? Es que es mejor allá para Buenavista que estar aquí porque aquí está muy peligroso. ¿Ya no quieres vivir aquí? No. ¿A dónde te gustaría vivir? Allá para Buenavista porque aquí estamos en la puro pasadera, aquí enfrente donde están los comunitarios. ¿Tú vas a la escuela o suspendieron? Sí, a la secundaria. ¿Tú vas a la secundaria? Sí. ¿Sí vas a... ¿Tienen clase normalmente? Ahorita no hay paro por lo de los maestros y es que hay allá. ¿Desde cuándo? Desde la otra semana. ¿Qué mañana de terror vivir, se imagina? ¿Usted, por ejemplo, hace cuánto tiempo que vive aquí? Toda mi vida. ¿Y había encontrado algo así? No, pues, nunca nos hubiera pasado una cosa como esta, la verdad. Es algo que no se le desea a nadie, pues, porque... ¿Y la policía comunitaria? No, pues, la verdad, yo creo que para nosotros ha estado bien. O sea, como personal, yo veo que ellos no se han metido con el pueblo para nada. Al contrario, los que han venido a afectarnos, pues, menos son otras personas, pues. Ajá. Porque la policía comunitaria, pues, por aquí suben y bajan y a uno no le molestan para nada. Y al contrario, nosotros, vamos a venir aquí a rafalearnos. Uno no se dedica más de que a su trabajo, del campo. ¿A qué se dedica usted? Pues, yo siembro elotes para vender, o sea, el maíz, pues, y vendo los elotes. Dos, tres vaquitas y dos, tres cortitos. Tengo unos arbolitos de limón, pues, poquitos también. Apenas saco uno para la vida, pero le dan permiso a uno desde por allá a cortar un día o dos. Cortar limón, ¿se imagina? La gente que se... ¿Quién le da permiso? Pues, los que dan las órdenes, ellos son los caballeros. Según, pues, son los que... Nomás le dicen a los compradores que no compren y ya. Y ya, pues, estamos viviendo unos tiempos muy, muy duros, la verdad. ¿Ha pensado irse de Michoacán? Pues, la verdad, ratos piensa uno, pero, pues, no sabe uno a dónde ir, pues. La verdad, pues. ¿Cómo vive las noches ahora? No, pues, nos ha tocado salirnos en la noche. Ya tenemos dos noches saliéndonos a Manavista. Con esas... Casi todos los noches, solos. Solos, sintiendo que en cualquier rato, pues, vuelven a llegar. Y uno, pues, la verdad, pues. ¿Qué les hace? Uno no hace nada. Entre ese gentil, pues, trae nada. ¿Como cuántos carros eran, o qué les platican? Pues, dicen que eran de unos 20, 30 camionetas los que venían. ¿Todos armados? Sí, puros armados. Yo tenía las ventanas abiertas y yo oí la platicadera y me tocó ver cómo brincaban y con los rifles de... Yo creo que se les veían la luz roja, esos rifles que le nombran, que traen láser o qué, qué, inflarrojo, creo, que le nombran, ¿no? Sí, un gentil, ¿no? En cuanto apenas alcancé a aventar a mi hijo al suelo allá y mi señora quedó acá con mi hija. Y yo ya luego, carrastrándome, me vine para acá a ver si no les habían pegado desde hoy la balacera que le estaban tronando. La verdad, es una impotencia que se siente y no, ¿qué haces? Pues, sintiendo que a qué hora se meten para adentro y eso no se le desea a nadie. Niños y padres temerosos de vivir ahí, pero que no tienen otra opción, pues aquí está su vida, dicen. Su trabajo, su tierra y su familia. No hay más. A otros, en cambio, la vida les da esperanza de seguir teniendo fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!